El movimiento de derechos humanos de nuestro país, que empezó a gestarse en 1977 con la aparición de las Madres de Plaza de Mayo y que hoy tiene todavía a las mujeres del pañuelo blanco como principal referencia, está compuesto además por un montón de otros organismos, agrupaciones a lo largo y ancho de nuestro país y en otros países del mundo también. Sin embargo, cada tanto se regenera, se renueva, se reinventa, sorprende, sucedió a mediados de la década del 90 con la aparición de hijos, sucede cada año con la recuperación de algunos de los nietos, hijos de desaparecidos secuestrados y hace algunos meses también dio un golpe de efecto que llamó la atención en la prensa internacional, inclusive con el surgimiento primero como historias separadas y después ya con más forma de colectivo de hijas y hijos de represores y genocidas de la dictadura que decidieron patear el tablero de su propia historia, rebelarse contra el mandato familiar y desde su propia experiencia hacer algún aporte al proceso de memoria, verdad y justicia. Estamos para hablar de todo esto con Erika Lederer. Erika, bienvenida, gracias. A ustedes. Erika es hija de un médico que estaba en la órbita de la maternidad que funcionó dentro de Campo de Mayo. ¿Cuáles crees vos, desde tu experiencia personal y desde lo que están trabajando en lo colectivo, el aporte que hablábamos que pueden hacer al proceso de memoria y verdad y justicia de nuestro país, inclusive en este momento tan complicado? A ver, en relación al aporte se verá con el tiempo, me parece que sería generar expectativas que tal vez no podemos después cumplir. Lo que quiero decir es que me parece importante aunar voces en el sentido de defender los términos de la historia, que la justicia ya más o menos ha dicho de manera acabada de qué se trata, que es un genocidio y no es una guerra. En este sentido podemos aunar voces. Y además, el intento de aportar en los juicios, si uno llega a ver que eso puede servir para prueba. Soy cautelosa en esto para no generar estas expectativas que principalmente, por ejemplo, hijos tienen relación a los hermanos que faltan, o los que están buscando todavía cuerpos o identidades. Y a veces se ilusionan demasiado, entonces no quiero generar estas expectativas. Yo creo que se puede aportar de diversos lados, que todavía no tenemos conciencia o magnitud de lo que puede ser este aporte. En el sentido de defender los términos de la historia, de cómo conseguimos a través de la lucha de 40 años de los organismos de derechos humanos, defendamos el modo en que está contada la historia, que están intentando tergiversar desde el inicio de este nuevo gobierno. Y entonces me parece importante ese sentido, que es más lingüístico, pero genera también realidad, porque el sentido de las palabras se le da a su anclaje con la realidad. Y por otro lado, fíjate la importancia. Por ejemplo, cuando nosotros no surgimos en un momento, no surgimos antes, y creo que ahora se dio algo en particular, que es el repudio que causó el intento del 2x1, que llenó la plaza y creo que eso fue como visceral, además. Y si lo sumás a todos los intentos que se están dando uno tras otro de generar impunidad, bajo mil formas, otorgar beneficios procesales a los que ya están condenados por delitos aberrantes, condecorar o vendernos el cuento del buen soldado, cuando en realidad estamos hablando de criminales, y no se da en un momento cualquiera, porque a los que les están dando los beneficios y pueden gozar tal vez del aroma de un eucaliptus, y rogaron facultades sobre innumerable cantidad de cuerpos, personas, y tienen los peores crímenes sobre sus cabezas. Y mientras tanto tenemos compañeros que salieron a reclamar derechos de manera pacífica y están detenidos hoy en día, en Devoto, estoy hablando de diciembre pasado. Entonces, me parece que hay que defender desde donde podamos y construir las finchas que sean necesarias en el sentido de cómo se cuenta la historia, qué podemos aportar en los juicios, y se irá viendo, sin generar expectativas, qué podemos aportar también a los distintos organismos, en el sentido ya tal vez no sirve como prueba, pero sirve para que ellos tengan idea un poco de contexto, o la otra vez hablaba con alguien de hijos que me dijo, no sabes si en tu cursada de colegio, los chicos, que lo sabes, podemos entre todos armar este puzzle tan perverso que es nuestra historia, y que está cruzada y atravesada por todo lo paradojal que es la vida también, porque fíjate, muchos compañeros del colectivo de hijos de genocidas, porque me gusta decirle genocida y no represor, no, genocida. Hay que ser muy claros en los términos. Están atravesados por, digamos, una mamá, una progenitora genocida, que ha participado, por ejemplo, de vuelos de la muerte, pero a su vez toda la familia paterna desaparecida, ¿no? Entonces tenés una mezcla o tenés, digamos, dentro del mismo seno familiar y de todo, tenés un milico que reventó un montón de gente con desaparecidos. Entonces, y de esto también hay que poder hablar, ¿no? Y en hijos a veces sale este tema, como, uy, tenía un tío, tenía... Todos tenemos algún facho dando vueltas, ¿no? Claro, claro. Si no, fíjate cómo van las elecciones. Ahora nos vamos a meter en algunos temas de actualidad que sugeriste en esta respuesta recién y sobre todo en la construcción colectiva que están intentando. Quiero decir una cosa, y esto tiene que ver con las expectativas. En relación a la gente con la que estamos intentando dar los pasos de un colectivo, ¿no? Si esta voz, nosotros estamos al servicio, ¿no? De los organismos de hechos humanos, dijo, si esta voz no sirve, si esta voz lo que hace es entorpecer, confundir, o, digamos, nos corremos. Vimos, tuvimos callado 40 años. Entendimos que era un momento de decir algo más para juntar voces y repudiar todo esto que está pasando, y defender lo que se logró. Si esto, si nuestra voz viene a confundir, o viene a... Nos corremos. Y esto es importante, porque creo que se está intentando confundir todo. Y puede generar incluso conflictos para dentro de los propios hijos. Nosotros no queremos nada de eso. Claro. Si esto no sirve, nada. Nada. Seguiré, por otro lado, haciendo la lucha con los barrios, donde estaba, digamos, ¿no? El caso tuyo y el de Mariana, la hija de Chocolat, tomó mucha notoriedad con las notas de la revista Amphibia del año pasado. Vos ahí hablabas de que hay que tener coraje para sostener el valor de una idea. Y lo que quiero preguntarte es si hubo un momento en tu vida en el cual ese coraje necesitaste usarlo, o si fue algo que se fue construyendo con el correr de los años y con ir conociendo tu propia historia y la historia de tu familia. Dos cosas. Creo que es ética. Uno va cambiando y, por suerte, ¿no? Y va repensándose de manera continua. Creo que se llama ética. O yo le quiero dar ese nombre, prefiero. Tu coraje, aparte, sigue con la instrucción militar, viste. Te crían así. Creo que lo único bueno que rescaté fue eso. Porque si no les he tenido esa pereaude, viste que dicen, tener coraje de saber, que es de la edad, digamos, rompe... Digamos, tenés, inicia, ¿no? Una nueva etapa en la historia. Y, sí, para saber hay que tener coraje, pero además para mantener una idea también, ¿no? Los milicos tienen algunos valores con los cuales te crían y uno es ese, no puede ser cagón. O sea, se ve valiente y ir al frente. Y no hay dolor, no hay que no tener registro de un montón de cosas. Y en ese sentido me sirvió, primero, para poder leer lo que se me antojaba y atreverme a pensar y a... Y, sí, se templa, ¿no? Un poquito el espíritu. Después, aparte, no habrá aguas abiertas. Entonces, o templas el espíritu o te ahogás de nervios, ¿no? Pero me parece que, digamos, que después se sostiene más allá del coraje, que tiene un poco más de estrategia. Ahí, tal vez, no sé si salgo a flote, pero... Y hablaría de eticidad más que de coraje, para cambiar los términos. Porque si no seguíamos hablando en términos de botas, ¿viste? Y no está bueno. Vos antes hablabas de la posibilidad de que esta experiencia se confunda o que algunos rasgos de esta experiencia se puedan confundir con una especie de reconciliación. Y es un término que utilizó este fin de semana un alto referente de este gobierno, vinculado a una familia también relacionada a los delitos de lesa humanidad. Estamos hablando de Mazot, uno de los hombres fuertes de Cambiemos Adentro del Congreso Nacional. ¿Qué es lo que te genera? ¿Qué te sale responder a este intento desde la más alta esfera del gobierno nacional? Uy, mil cosas. Primero, que vinieron por esto. Tienen mucha paciencia y creo que esperaron 40 años de manera agazapada y silenciosa para devolver favores. Y esto hay que decirlo, porque los cómplices de la dictadura y los mismos que manejaban capital e intereses de antaño, los que marcaban gente en la fábrica, son los mismos que hoy en día están manejando el país. Entonces, vienen a cobrarse los favores por los servicios prestados. En ese sentido, también son los intentos de impunidad. Fíjate que Aleman quedó en la mía causa de Esma, absuelto. De Aleman, me acuerdo un par de cosas nefastas. Es eso, por un lado, es la respuesta más de lo macro. En el sentido de, si los hijos tenemos como que seguir con el relato familiar, me parece que no, uno puede construir un sujeto autónomo. Esto es Kant. Digo, ¿qué es la ilustración? Podemos no tener tutores de conciencia y generar otra cosa, ¿no? No venimos predeterminados, por suerte, porque es difícil, tal vez, si te criaste, no sé, en un barrio de milicos, sacar los pies fuera del plato, ¿no? Más difícil, pero no te llega información. No sé, a mí me requisaban la biblioteca, me tiraron abajo, era como... Pero encontraban algo y lo defendía, ¿no? Periódicos Trosco, esas cosas. Entonces, en ese sentido, me parece que uno puede hacer otra cosa y defender, y defender su subjetividad, ¿no? Porque no es más que eso. Y así mismo, saber que vinieron por esto, ¿no? Que vinieron a devolver favores uno por uno, a dejar impunes a todos los que tenían algún proceso. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que la misma política económica es la que estamos sufriendo ahora, entonces, por eso es importante estar con los trabajadores y los laborantes que se van quedando sin laburo, porque es como revivir, estamos volviendo, estamos quedándonos sin memoria, ¿no? Es un poco eso. Participaste el otro fin de semana de la marcha en repudio contra la domiciliaria de Checolás, Sí, el domingo. en Mar del Plata, y este fin de semana también fue fotografiado paseándose por la ciudad, transgrediendo las normas de la prisión domiciliaria en la que se supone debería estar. ¿Qué te genera esto? Y te lo pregunto más desde lo interior, no tanto desde lo político, sino que te representa a nivel de sensaciones. nos pasó, mi viejo, bueno, ya fue un buen soldado para la nación y se pegó un tiro bien pegado porque hay otros que se lo pegan en el vaso y les publican las cartas en la nación para generar, no sé. Entonces hablo de lo que generó en algunos compañeros y para que pueda entenderse, generó miedo, terror. Claro. Una de nuestras compañeras, el padre quedó con una condena, estoy hablando de media causa Esma, quedó con una condena inferior a los años que estaba detenido y quedó automáticamente en libertad. Casi se desmaya mi compañía, pues le generó miedo porque tenía al hijo amenazado, porque, digo, más allá de lo que pase para dentro de nuestra familia, nos da terror porque sabemos de lo que son capaces, digamos, así como te contaba hace un rato esto de que se avisan para que vas a quedar en cana, se cuidan entre ellos, entonces genera miedo porque siguen manejando los hilos y genera miedo porque tenemos a Julio López desaparecido, porque, digamos, cada vez se pasean de manera más impune y envalentonada las fuerzas de seguridad y hacen lo que se les canta, entonces genera miedo. Claro. Jorge y Julio López y no hay nada más que decir, Sí, seguro. Me parece. En un artículo de la revista Crisis, y quiero mencionar al autor porque me parece una idea muy potente, Mario. Mario Santuccio, director de la publicación, pero además un hombre vinculado directamente a la militancia revolucionaria de los años 70, una familia muy marcada por los crímenes del terrorismo de Estado, escribió, hablando sobre vos y sobre tu historia, algo así, el concepto era como que la tortilla se dio vuelta y aquellos que se robaron a los hijos de los desaparecidos, él dice, aquellos que se robaron a nuestros hermanos, hoy están perdiendo a sus propios hijos. Sí, es hermoso. Porque, Mario dice algo, yo después vuelvo sobre algo sobre gamexania o Saumerio, porque se anuda con lo que estábamos hablando antes, pero en relación a eso, antes de que mi viejo se pegue un tiro, recuerdo alguna charla que he tenido de esas que se daban cada tanto, cuando intentábamos vernos. La condena, yo creo que, y el poder de la condena popular, mi viejo del 76 y no dormía, y yo creo que, qué bien, o sea, no tenés paz, entonces hay una condena popular, ¿no? Y está bien, no pudo hablar y ojalá hubieras estado en cana y poder hablar, ¿no? Seguro. Pero no van a hablar ni los que están en cana, porque nunca se van a vender. Entonces, en relación a eso, yo ya había perdido de las esperanzas, sí recuerdo decirle, mirá, tener las bolas de estar en cana, ¿no? No, 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 no es de corajuda, de valiente, ya volviendo a eso, acribillar a un pibe desnudo después de torturarlo, eso es de poca gallardía. Y por eso creo que, digamos, que hay una faceta de la condena que es la que se da cuando no puede ni a comer, donde vayan, nos iríamos a buscar, es esto, No dejarlos en paz, no dejarlos vivir. Me perdí una parte de la, de Santuccio, quería hablar de Mario. La nota es muy linda porque nos interpela en el sentido de, bueno, ¿qué van a hacer de acá? De ahora más, ¿no? Y nos devuelve la pelota y los que somos existencialistas y ateos y, bueno, ya saca la cosa. Entonces, dirá el tiempo en qué caemos si esto fue, si fue Saumerio y confundió todo, espero que no sea esa es la situación, más con casos como este, Mazotti y la nación informándonos con sus términos perversos. y esto que nos devuelve la pelota en un tiempo sabrán ustedes que si podemos sumar o no y contribuir al proceso de memoria de verdad y justicia, ¿no? Bueno, y en relación a... en relación a eso te pregunto ¿cómo ves la lucha del movimiento de derechos humanos? Es un momento muy difícil de mucho retroceso, sin embargo, hay todavía muchas batallas que están liberándose con buenos pronósticos, los juicios con muchas dificultades siguen adelante, ¿cómo lo estás viendo? Y mirá, están vaciando todos los sectores vinculados a los derechos humanos. Eso hace que los... que infiero que los procesos por lo menos se van a retrasar más. No sé cuánto más se puede esperar, pero bueno. Habremos que dar la lucha en la calle, no queda otra. Yo creo que no estamos... digamos, no está bien la cosa. No. No, si vacías todo lo que te va a contribuir al proceso de memoria y si encima cambian los términos, me querés contar que hubo una guerra y volver a la teoría de los dos demonios, me parece que vamos retrocediendo 40 años, pero están nosotros que no los dejemos en paz, me parece. Desde todos los ámbitos, desde construir sentido, cuando hablamos y decirlos... digamos, y utilizar las palabras que utilizar y reforzarlas hasta el hartazgo, ¿no? Eso implica que repensemos, digamos bien claro que es memoria, que es verdad, que es justicia, que es cárcel común, que digamos... Entonces, estos son términos que no tienen que haber mucha vaguedad, ¿no? Tienen que ser muy precisos. Y digo, que se pudran en la cárcel, no me importa si es viejo. Antes era joven, siempre se han hecho los juicios más rápidos. Y además, por otra cosa, vos vas... Yo trabajo en cárceles federales, ¿no? Hago mediación penitenciaria. Aclaro, porque la gorra no la tengo puesta. Y muchos de las personas más que atiendo son tipos mayores de edad con un montón de problemas de salud, la bolsita, con los que tienen de todo, cáncer. Y los tipos están adentro, están de voto, dentro de un abellón. No tienen beneficio. Y no tienen beneficio, porque bueno, no tienen beneficio de clase, digo. Y estos tipos, como tienen encima plata, que es la que las fanas, porque también robaban, además de violar, matar y todas esas cosas. Entonces, con esa plata tienen las viviendas para ir a gozar de los pinos, los eucaliptos y todo eso, cuando cometieron crímenes aberrantes, que tienen una tipología especial en el código penal. Digo, no son delitos comunes, no es un homicidio que es común. Son delitos con una condena especial por la barbarie que implican, ¿no? Hablabas de reforzar algunos términos, algunos conceptos y de la importancia de la potencia del lenguaje. Entonces, Erika, de hijos e hijas de genocidas. Lo loco es que no creo en el lenguaje. Digo, por eso digo, nos jugará el tiempo. Mientras tanto, hacemos y espero ser consecuente, ¿no? Con los compañeros también. Erika, gracias por estos minutos en Canal Abierto. No, a vos.